Y por acá, Ricky. Estamos listos para la siguiente canción. Este muchacho como le gusta cantar. ¡Vamos, Diyoki! ¡Manda! A ver... ¡Ah! Yo me la sé. Muy bien. Y arrancamos en... el momento en el cual yo diga... ¡Calle 13! No, 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 no es calle 13. ¡No, no! ¡Ese es el grupo, ese es el grupo! ¡Es calle! ¡Es calle 7! ¡Muy bien! ¡Allá van! ¡Mire eso! ¡Se van a caer, se van a caer! ¡I, i, i, i! ¡Opa, opa! Oye, se van a golpear con esa tabla, Marco. ¡Vaya manera! ¡Impresionante! Vamos a ver la repetición. ¡Tenemos Refe, Prodú! ¡Mire, mire! ¡Cómo venían ahí! ¡Oye! ¡Los dos venían con un pie afuera! Pero venían contentos, Ramiro, al menos. Sí, bueno, Pate la tocó, así que vamos a ver, entonces. A ver, señor Patricio, cántenos la canción. La negra tiene tumbado, tiene tumbado, y no camina de lado. ¡No camina de lado! ¡No camina de lado! ¡Uuuh! Muy bien, punto para el equipo amarillo. Están claritos, Ramiro. Tienen tres, los rojos tienen dos. Sí, tienen tres a dos. Está cerrada la competencia. Viene ya la niña Caro, hablando como siempre por acá, y la niña Jocelyn. Cuidado, se me golpea. Bien, ahí está, vamos a arrancar. ¡Estamos listos, DJ! ¡Manda! Esta no es, es otra, que es la que viene. ¡Adelante! ¡No! Yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé. ¿Qué? Sí. ¡Y! 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 ¡Calle 7! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sonido! Llegó la niña Jocelyn. A ver, a ver, que cante Jocelyn, a ver. No, 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 cante usted sola primero, a ver. ¡Ay, nuevo baile que se llama el pique, pica, hoy! ¿Ven cómo lo hacen? ¡Ay, nuevo baile que se llama el pique, pica, hoy! ¡Nuevo baile que se llama el pique, pica, hoy! ¡Junto con el equipo amarillo, muy bien! ¡Nuevo baile que se llama el pique, pica, hoy! ¡Cuerpo de baile tiene por allá el equipo amarillo! Se van adelante, cuatro contra dos. Oye, ¿qué le pasó a Caro? ¿Qué le pasó a Caro? ¿Qué le pasó a Brava? No, es que no conozco la canción. ¡Pica, no sé! ¡Pikachu! Muy bien, Carolina. ¿Y el peinado cómo se llama? Es decir, ¿lo conoce? Ahí está. ¿Usted es puro chino y nacho, dice? Sí, me sé algunas canciones de chino y nacho. Muy bien. Bueno, hace lo que puede la muchacha. ¿Quién viene? ¡El picaflor! ¡Mire! ¡Qué chévere! ¡Patrick Swayze! ¡Y después de un accidente de tránsito! ¡Impresionante! Por acá me viene Mario. Ya nadie se parece a Mario porque se parecía la semana pasada a Roby Durán. Era igualito. Bien. Vamos a arrancar, muchachos, pues. Estamos listos con la música. Producción, adelante. ¡Suéltala! Y la canción que viene es la siguiente. Lo veo mal. Lo veo mal. Yo me la sé. Esto es música para Leo. Alguien que no vino. Exacto. Él se hubiese divertido con esto. Arrancamos. En. ¡Calle 7! Ahí viene Mario, Mario. Mario viene corriendo. Viene recortando el granjero. Vamos a ver la campanada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Muy bien. Mario dio la campanada. Vamos a ver. Señor Mario. Pero usted tiene que cantar. ¡Uy! Falta, dice. ¡Uh! ¡Ok! Vamos, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición, por favor. Si producción nos lo permite. A ver, para eso hay falta. A ver. Mire como le empúa a Marco. Vamos a ver. Campanada. Esta no fue. Después, después. Después, mire, mire, mire. Después. Déjala, corre. Déjala, corre. Y dice. No, déjame. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Suelta. Y mire, mire, mire. Le empúa ahí. Oye, de lesión eso, eh. Mire. Ahí dice. Mire cómo le empúa. Ahí dice. Y mira, mire, mire. Después, como la reacción de Mario dice. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Es como Cristiano Ronaldo! ¡Qué problema! ¡Impresionante! Está lesionado. Oye. Se vio que fue con saña. Se cree futbolista. Mira, llega el equipo médico y demás. Oye. Una lesión. ¿Qué le pasa a Eduardo? Hay que nominarlo a Eduardo, eh. Vamos a ver que cante el señor Mario. Pero tiene que cantar con feeling, si no, no vale. A ver. Solo primero. ¿Preparado? Dale, dale. A ver. Más feeling que el de Frozen, por favor. No, pa' ahí. Panameño, porque te quiero. No sé qué. Agua. 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 ¡Eh! 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 ¡Escúchala! Con culers hartos en cuadro, como está la carne afuera, el carro tanque despierta. Ok. Agua, agua. Si Pedrito esta mirada estuviera aquí, ¿usted sabe lo que le diría? No sabía cuál era, pero no me sabía la... Producción, yo no sé qué decisión tomar en este caso. A ver, ¿ustedes qué dicen? Agua. 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 No, no. Es más, de hecho, si le hubiese metido un poquito de feeling, tienes que ir practicando. Tienes que ir practicando, por favor. Ahí va. El equipo rojo se mantiene con dos. Cuatro tiene el equipo amarillo. Usted se imagina si hubiese sido Alejo. Ah, no, Alejo. No, no, no. No, 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 vaya. Una tuna. Sí. Caros alegóricos. Sí, señor. Viene el paper. Oye, punto para el equipo amarillo. Tienen cinco. Claro, eso es importante. Cinco a dos. Melfi tiene que sacar la cara por su equipo. A ver. Los USA tienen que estar ahí claritos con los competidores. Bien, vamos a arrancar, pues. Esto inicia en tres, dos, uno. Suelten la música. Miren, miren cómo se toca. ¿Qué le pasa? Le pica algo, mira. Ajá. Bueno, Calle 7. Ahí viene la carrera. Ahí viene la carrera. Si no daba la campanada, Andrés, sí, ese hombre le iba a dar algo. A ver. Señor Pappers, cante. Chicos. Y un, dos. Un, dos, tres. Punto para el equipo amarillo, bien Se van adelante, tienen seis El equipo rojo tiene que tratar de hacer algo, Ramiro La zapatilla de Mayron Tienen tachuela adentro Dele para ver como es Dele para ver Dele, dele, dele Ahí Este cuando él vivía allá en Chiriquí Le picaba la candelilla duro Ahí está, muy bien Muy bien, mi Bien ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién dio miedo? ¿Quién digo yo? A ver, estamos Seis a dos Viene Bianchers Viene Bianchers Directamente De este La tierra que siempre Progresa La gente de Chitré, mire Chitré, progresa Dice por allá el tanque ¿Sí o no qué dice? Adiós Está muy bien Vamos a arrancar Y por acá está la chiricana Muy bien Chiri Adelante Y viene la canción Adelante Miren, ya bailan, ya bailan, ya bailan Miren, miren Ya saben, ya saben, ya saben Si saben Saben el momento de pasar por la serie ¡Siete! Ahí vienen, ahí vienen Miren las pingüinas Ahí van, van parejas Van parejas Cuidado al momento de la campanada Uy, 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 por allá Se le sale A la profe la tabla Pero logra dar la campanada A ver, la profe Lisette Mira Le pegó, dice, le pegó Le dieron un golpe También le pegaron Para ver Ahí vamos a ver la repetición ¿Con qué fue? ¿Con qué fue? A ver, ahí, ahí Vamos a ver si le pega o no Mira, ahí le engancha La... ¡Oye! ¡Codazo! ¡Mire! ¡No! ¡Oiga! Le hizo... ¡Le sacó un diente, Ramiro! ¡Se le malló! Marco Oiga, Marco Le hizo una endodoncia ¿Usted vio? ¿Qué? Oye, mire Mire cómo la besa ¡Ay! Impresionante No, hombre, profe Eso no se hace Sí, hombre Los amarillos tienen que hacer algo ahí Están algo violento Bien, vamos a ver qué dice La profe A ver, cante usted solita mientras ¿Qué pasó mi vida? Que yo nunca en mi corazón Que en él Que pene Oh, de mí me vea Muy bien Punto por el equipo amarillo Y ahí están Ahí están el bailecito Claro que sí ¿Por qué no? Muy bien Oye, se van adelante Tienen siete Están liderando la competencia El equipo rojo Nada, Ramiro Tienen dos todavía Bien Viene por acá De nuevo Gatitens Viene por la revancha No le gustó haber perdido Ante Tiffany Se preparan Ahí están Muy bien Dele, pues Estamos listas Y esto arranca Cuando ponga la música El DJ Adelante Esto está difícil No sabe No sé Ya arranca En calle Siete Rápido No sabe Ninguna de las dos Sabe Mire No quieren ni tocar La campana No tienen ni idea De qué es lo que es Allá gana Tiffany Pero vamos a ver Si sabe o no Marco Tienes que cantar sola Tiffany Venga por acá Yo le veía la cara Como que en realidad Ella no quería tocar la campana No, ninguna de las dos A ver, a ver Tiffany sola Venga, venga por acá Venga, no haga trampa No haga trampa Ah, yo no sé Pregúntele a Ruki No vale Pero es que todo el mundo Le pone la canción de fondo Y a mí no Cante Solo sé qué es de Samy Sandra Creo No sé ¿Qué? Oh, pero en verdad No sé cuál es Eso fue la canción anterior La de Juan Luis Guerra ¿Así? Sí Punto para el equipo contrario Los amarillos Siguen sumando puntos No vino a salvar nada Oiga, Tiffany Porque esa es la regla Si no, adivinan El punto va para el otro equipo Se dijo desde el principio Se dijo desde el principio O eso cuando tan dura Uno lo deja perder Y ya no Eso no puede ser Si no te la sabes Ya no vale ni un punto Para los dos Porque si no se va a poner la gracia Que si no te la sabes Mejor falla O no llega a la campana Y el otro equipo Tiene el punto Y ya Bueno, háganlo pues Estamos listos Entonces para la siguiente competencia Ahí está Ricardo Ya preparado Por parte del equipo amarillo Y por parte del equipo rojo ¿Quién será, Ramiro? No sé ¿Quién viene por parte del equipo rojo? ¿Quién es el que sigue por acá? Oye, decía el juez Abelardo Abelardo Que si era sopa de caracol Miren si anda perdido ese muchacho Sopa de caracol Uff Es hora de su tiempo Abelardo Está hasta el take Muy bien Estamos listos muchachos Adelante Productions Fácil Ejé Rapidito Y arrancamos en Tres Dos Uno Calle siete Ahí van, ahí van, ahí van Miren eso ¿Quién dará primero la campanada? Uy, yo me quito mejor Yo me quito Uy Me parece Oh Oye, cuidado por allá Me parece que allá Mayron hizo un revés Ahora sí le pegó Cuando cae un marco Miren, miren Con la tabla Con la tabla Le dio hasta ahí Miren, miren, miren ¡Epa! ¡Uuuh! Lesionado el chavo Oiga Es como MyTayton Le llevó la oreja Mire Vamos a verlo Aquí se va a ver de frente Mire Opa Oye, qué golpe Oye, pero esta no era la competencia lúdica No, miren Ty está totalmente Nocao Ahora fueron los rojos Le devolvieron el favor A los amarillos Miren cómo se la llevan allá Oye, dejen ahí al señor Mr. T ¿Está bien, Ty? ¿Todo bien? Dice que sí ¿Está bien? Mayron A ver, Mayron Eh, y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Que no Que agarró con habichuela Puerto Rico me lo regaló ¿Ah? Ya fue ya Y del Caribe somos tú y yo México, Colombia y Venezuela Muy bien Punto para el equipo rojo Tienen tres Los amarillos tienen mucho Por allá celebran Pero tienen que ir sumando más puntos Ramiro, los amarillos están bastante adelante Y seguimos con la competencia Sí, sí En los tablones por acá ¿Qué más viene? A ver, ¿quién dio miedo? ¿Quién? Ricky con Patrick Ricky Y Patrick Patrick, vaya cantante Importante Que Ricky, bueno Un hombre Un hombre siempre Muchas palabras ¿Cómo está Ricky?